Un saludo para las y los cundinamarqueses. Con preocupación por los últimos acontecimientos que se han dado en la provincia del Guavio, me sumo a las voces de los campesinos y los ciudadanos de esta región. Hago un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno local, para que reactiven nuevamente las mesas de trabajo y las mesas de concertación, que escuche las peticiones del campesinado y que por fin la empresa Enel Codensa realice una compensación a los ciudadanos y ciudadanas de esta región.